hola qué tal bienvenidas a mi canal bienvenidas a un nuevo vídeo bueno pues este vídeo lo estoy haciendo de petición de una suscriptora ya que ella me pidió que hiciera un gel de ducha y pues aquí está es algo muy sencillo chicas sencillo y fácil de preparar con muy poquititos ingredientes sólo dos chicas así que ojalá le guste a mi amiga que le pueda gustar y lo pueda realizar ella es algo muy muy simple y sencillo espero le guste a ella la forma de prepararlo y a todas ustedes también chicas quiero agradecerles a todas por su apoyo muchas gracias por apoyarme siempre con sus comentarios bueno pues solamente vamos a estar ocupando un jabón de 90 gramos y dos cucharadas de gel de aloe vera el gel de aloe vera lo encuentran en en tiendas donde venden artículos de belleza en distribuidoras y el jabón pues obviamente en tiendas de supermercado en cualquier parte lo pueden encontrar cualquier farmacia también chicas bueno pues aquí yo tengo mi jabón rayado lo rayé muy finito para que tarde menos en deshacerse chicas aquí le vamos a estar agregando lo que son es un litro de agua muy muy caliente vamos a dejar que se deshaga por completo el jabón si gustan le pueden ir mezclando y si no pues no lo pueden dejar a que se deshaga solo vamos a yo le voy a batir un poco le voy a mezclar un poco nada más y ahí lo voy a dejar un momentita que se deshaga es una forma muy sencilla y sale bueno este jabón chicas es forma muy sencilla de prepararlo y nos rinde posiblemente un litro ya que se deshizo el jabón pues ya le vamos a agregar las dos cucharadas de gel de aloe vera les digo hay de diferentes presentaciones yo tengo este hay uno que tiene la forma como de la hojita de la sábila es lo mismo chicas es lo mismo nada más que viene en diferente recipiente o sea diferente frasquito les digo yo tengo este también tenía el de la hojita como de sábila pero pues se me terminó bueno le voy a agregar las dos cucharadas y vamos a seguir mezclando si quieren es a gusto de ustedes pueden utilizar la batidora de mano para poderlo incorporar perfectamente si les gusta mi vídeo regalenme un like chicas compartan den dedito arriba chicas activen la campanita para cuando suba un nuevo vídeo les lleguen las notificaciones bueno pues ya está listo ya nada más vamos a envasarlo yo lo pueden dejar a que a que espese un poco más yo como ya no tengo no voy a tener tiempo y no quiero dejarlo así lo voy a envasar de una vez les digo no sale un litro y créanme que si hace espuma chicas así bueno yo tengo este recipiente lo voy a agregar ahí lo voy perdón lo voy a envasar ahí y tengo otro para las manos también lo voy a rellenar chicas va a espesar un poco más va a espesar un poco más si ven que espesa mucho mucho le pueden agregar otro tantito de agua ya depende de ustedes que tan líquido o tan espeso lo quieran chicas muy muy buena forma de economizar muchachonas aquí ya lo voy a envasar yo chicas este ya quedó ahora voy a rellenar el que les digo que tengo para las manos sirve para todo el cuerpo chicas para manos y para cuerpo aquí tengo este porque es el de las manos lo voy a rellenar y ya en la otra parte que es sobre voy a buscar otro recipiente donde donde colocarlo chicas y ya en la otra parte que es sobre voy a buscar otro recipiente donde donde colocarlo chicas bueno pues se llenaron estos dos y me quedo un poco más que les digo voy a buscar otro otro frasquito donde ponerlo este ahorita les voy a hacer la prueba si se hace espuma chicas si sale muy bueno ese jabón y pues nos quedan las manos muy suaves con el jabón y obviamente pues con el gel de aloe vera que nos ayuda mucho bueno pues vamos a probar muchachonas con muy poquita cantidad porque si hace espuma muchachonas ahí está y lo suaves que nos quedan las manos no las humecta bueno pues es todo por el día de hoy muchas gracias por haberme acompañado que diosito me las bendiga donde quiera que estén cuídense mucho bye bueno pues vamos a probar más